Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría. Y está rodeado de tanta hipocresía. Es el nazareno que te da consejos buenos. A ti no mires a quién, dale la mano al caído. Y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad. Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. En cambio, todo lo bueno contigo siempre estará. ¡Oyelo! El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. Me dijo, me dijo, que hacía mucho bueno conmigo. Y mucho malo también me dijo. El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. Que siga cantando cositas lindas y bonitas para ustedes, que son mis queridos amigos. El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. Dale pa'lante, 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 como un elefante. Majero, no dejes que te tumbe en adelante. El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. El nazareno me dijo, el nazareno me dijo. El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. ¡Oyelo bien! ¡Oye! ¡Oye bien mi amigo, oye! El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Con un sorolo, con un lamerito y cuñón Voy pa' Portobelo a cargar el negro El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El negrito lindo de Portobelo me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dile Rigo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que vive el trito negro de Portobelo Oye bien mi amigo, oye bien El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos La iglesia de San Felipe de Portobelo Este negrito que cargamos con celos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El nazareno me dijo El negrito lindo me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante Y no dejes que te tumbe en tu planta Oye El nazareno me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo La iglesia de San Felipe de Portobelo